¿Qué harías si Satanás apareciera en tu puerta, decidido a despojarte de tu hogar y tu alma? Hoy, te llevaremos en un viaje a través de esta fascinante historia, donde un simple campesino enfrenta al mismo príncipe de las tinieblas con una valentía que sólo puede venir de lo divino. Prepárate para una narración llena de suspense, lecciones poderosas y una conclusión que te inspirará a fortalecer tu propia fe. Hace muchísimos años, en un pequeño pueblo ya desaparecido, Satanás tomó como suyos a todos sus habitantes. Con su poder y astucia, compraba la fe de los hombres con regalos, dinero, oro y todo aquello que le pidiesen. Deslumbrados por la riqueza, los hombres caían bajo ella y, cuanto más tiempo pasaban sometidos, más eran seducidos por el mal. No surgían más que seguidores. Allí no se podía escuchar más lo que sucedía en ese lugar del diablo, donde las leyendas y relatos eran contadas a lo largo y ancho del pueblo, sobre almas vendidas por riquezas, mientras las plazas y mercados que antes fueran de risa y alegría, se convirtieron en lugares de codicia y egoísmo. Sin embargo, en una de las afueras del pueblo, había una pequeña granja y en ella vivió un campesino con su mujer. Llevaban una vida simple y pacífica. Trabajaban en sus campos y cuidaban de sus animales. Se apreciaban como marido y mujer y apreciaban las pequeñas cosas de la vida. No necesitaban más, ya que tenían al Todopoderoso. A la hora de la cena, los dos, marido y mujer, se sentaban en la mesa juntos. Y, al mirar por una gran ventana enfrente, la luna, lenta, levemente ascendía en las noches, y los sonidos tranquilos de la naturaleza interesaban a sus oídos. Sin embargo, una noche alrededor de la mesa, mientras disfrutaban de una cena que la esposa había preparado con especial cariño, arroz con verduras, un grito aterrador sacudió la noche apacible. Impresionado, ella preguntó, ¿Qué demonios es esto? Impresionado, él le respondió, No lo sé, cariño, pero debe ser algo terrible. Vamos afuera y veremos. Con precaución, se levantaron de la mesa y abrieron la puerta. Frente a ellos, alrededor del pequeño corral de las ovejas, había cinco diablos y un sexto, más grande que los primeros, y seguramente el diablo en persona. Estaban bailando y gritando desenfrenadamente con panderos y platillos, justo como si celebraran algo. Aterrorizada, la mujer se llevó las manos a la cabeza. ¡Oh no, Dios mío! Sollozó. Es Satanás y sus demonios. Vienen a darnos problemas. Cuanto cuidado con lo que dices, no les caigas mal. Ya sabes cuánto poder tienen. Aunque le temblaban las piernas, el campesino intervino. El poder de Dios es superior, mujer. Confiamos en él y saldremos adelante. Se levantó de su silla. Hizo la señal de la cruz y dijo un Padre Nuestro antes de salir a la granja para enfrentarse a los demonios. Lárguense de aquí. Esta granja es de nuestra propiedad. Váyanse. Dijo y ordenó el hombre. Sin amedrentarse, los demonios se rieron a carcajadas. Satanás se adelantó. A ver, muchachos. ¿Qué les parece? Este tipo nos está diciendo que despejemos su terreno. Aunque temblaba de miedo, el hombre mantuvo su semblante serio. No me estén provocando. Ya les dije. Váyanse. Los demonios lo miraron, pero el diablo dilató algunos pasos hacia adelante. Oye, granjero, le dijo. ¿Sabes que en un santiamén podría hacerte desaparecer? El problema es que necesito tus almas, y eso es lo que pretendo de ustedes. Dices que estas tierras son tuyas, pero yo te alego a ti que son mías. Vamos a arreglar esto. El granjero, que reunió su valor gracias al amor a Dios, le respondió. Pri y Ari, esta es tierra de Dios, y nosotros estamos aquí con él para defendernos. Si quieres nuestras almas, deberás ganártelas. Te desafío, Satanás. Satanás, intrigado por la confianza del campesino, sonrió maliciosamente y dijo. Muy bien, campesino. Acepto tu desafío. Si gano, sus almas serán mías. Pero si pierdo hoy, me iré para siempre. El campesino y su esposa asintieron con la cabeza, confiados en el milagro de Dios. El demonio propuso una prueba de fe y aguante. Mañana al alba en el claro del bosque, nos encontramos allí campesino. Decidamos quién tiene el verdadero poder. Durante toda la noche, el campesino y su esposa oraron, pidiendo fuerzas para resistir la tentación y protección divina. Al amanecer, se dirigieron al claro del bosque, donde Satanás y sus demonios ya los esperaban. Demasiado tiempo después, dijo el demonio. La prueba es simple. Tienes que soportar a mis criaturas y yo mismo y demostrar que no puedes con ella. Del resto, te dejaré tranquilo. Entonces comenzó la prueba. Satanás ofreció al campesino riquezas más allá de la imaginación, el poder y la gloria. El campesino, con los ojos cerrados y la mente en Dios, resistió a cada boca que brandeaba la tentación repitiendo en su corazón. El Señor es mi pastor, no me faltara bonito. Sus demonios intentaron asustar al campesino con terrores de destrucción y muerte, pero el campesino no cedió al miedo. Finalmente, Satanás gritó. Basta, has ganado, campesino. Me retiraré y dejaré tus tierras en paz. Satanás y sus demonios se desvanecieron en la oscuridad del bosque. El campesino y su esposa, agradecidos, se derrumbaron de rodillas y agradecieron a Dios por su protección. La granja volvió a ser pacífica. El campesino y su esposa continuaron en armonía, sabiendo que su fe era la fuente de su fuerza. Eso se convirtió así en la leyenda del campesino y el diablo, recordada por años como un compromiso con la fuente que triunfó sobre el mal y la fe que transformó una granja pequeña en un reino de Dios. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.